Yo sé que es difícil decir adiós, pero lo siento Lo siento, pero no aguanto este sufrimiento No sé si mi amor se lo llevó el viento o si se lo llevó tu mal aliento No sé si mi amor se lo llevó el viento o si se lo llevó tu mal aliento No sé si mi amor se lo llevó tu mal aliento No sé si mi amor se lo llevó tu mal aliento No sé si mi amor se lo llevó el viento o si se lo llevó tu mal aliento No sé si mi amor se lo llevó tu mal aliento o si se lo llevó tu mal aliento No sé si mi amor se lo llevó tu mal aliento o si se lo llevó tu mal aliento